poderosos en el rumbo de la tarde y ahora vamos a hablar con un poderoso del Congreso Nacional, diputado, es más, el más veterano de los diputados en la República Dominicana, es más, él es accionista ya de la Cámara de Diputados y del Congreso, hay que darle su pedazo de tierra ahí. Oye, qué lío te estás metiendo, Máximo. Máximo Castro Silverio, además un amigo entrañable. Y eso que ese es tu amigo. Ah, eso sí, amigo sí, pero poderoso no. Bueno, hay que ser poderoso para poder ganar elecciones tras elecciones en tu natal Santiago de los Caballeros, hay que ser un poderoso. Pero eso es tu trabajo político y tu trabajo social con tu gente en Santiago. Máximo, un gusto hablar contigo, buenas tardes. Gracias, yo. Tú no estás contaminado, tú no estás contaminado. No, no, no hemos salvado de eso, pero nosotros tenemos mucha precaución porque nosotros, desde que se inició la pandemia, hicimos una propaganda en la Cámara de usar alcohol, de usar, de que nadie se quitara su marcarilla. Inclusive yo le regalaba a muchos diputados potes de alcohol para que todos los días y cuando yo llego a donde yo estoy, llego con un spray que yo tengo especial y de hecho a todos los que están ahí en la comisión, que están al lado mío, a todo el mundo. Así es, es la manera de uno protegerse y proteger a los demás. Hay gente que hay que darle... Pero allá está duro eso, yo allí. Sí, hay gente que hay que darle alcohol con metanol. Estuve viendo que las actividades... No, ahí se mata, se mata. No cogen cabeza. Estuve viendo, Máximo, que las actividades tanto congresionales como administrativas van a ser suspendidas a partir de hoy por unos 15 días. Sí, sí, porque lo que pasa ya es realmente no se había presentado, se había evitado, pero ahora no fue posible. Hasta ahora tenemos 14 porque en la tarde de hoy, en el mismo hemiciclo, salió una persona que fue hiciendo la prueba y salió con el COVID, entonces ya tenemos unos 14 o 15 diputados y tenemos más de 50 empleados que están afectados. Válgame Dios. Eso obligó a que el presidente de la Cámara tome esa medida, a un pedimento también que hicimos todos los voceros, pero él estaba consciente de esa situación y entonces se han tomado esa medida de precaución que son necesarias en el momento. Dice Eduardo Estrella esta tarde que por lo menos 16 personas en el Senado están infectadas. Sí, yo diría que más, porque además en el Senado murió una muchacha. Una empleada, sí. Sí, una empleada murió allá. Entonces la situación allá, tú recuerdas yo cuando nosotros pedimos que nosotros éramos vulnerables en el Congreso. Sí, así mismo, yo recuerdo. Que pedimos que habiendo ya aquí una cantidad de vacunas que se debía vacunar a los congresistas. Exactamente. Que eso generó algún tipo de crítica, sin embargo, el tiempo te ha dado la razón. El tiempo no ha dado la razón. Si se hubieran presentado eso, quizá no tuviéramos ese brote tan sobresaliente que tenemos hoy. Bueno, se aprobó hoy la extensión del estado de emergencia, 45 días más. ¿Cuál es el procedimiento? Ahora eso va al Poder Ejecutivo para promulgarlo. Eso va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo entonces ya tiene la autorización, promulga y entonces pues toma la medida que le protege en el estado de emergencia. Muchísimas acciones, queda libre porque tú sabes que es un estado de emergencia. El Ejecutivo pues tiene la facultad, todo lo que sea, en beneficio de fortalecer el sistema sanitario. Está autorizado. Inclusive, medida económica está autorizado. La promulgación, para que la gente entienda, del presidente es una formalidad constitucional. Pero, como fue sometido por el propio presidente, no hubo ningún tipo de enmienda ni nada. Dos. No, no, no. Se aprobó igual como lo aprobó el Senado. Y además de eso... No, como fue debate. Sí, pero eso está bien, pero se aprobó. Eso es bueno. El Parlamento. Eso es bueno, eso es bueno. Y en el Parlamento hay posiciones que llaman a la atención porque tal parte pasa esto y así por el estilo. Pero lo más importante es que el Congreso ha estado siempre dispuesto a apoyar todo lo que el Ejecutivo ha enviado en cuanto a nivel del sistema sanitario. Quería explicarle a la gente para que lo entienda. No es un procedimiento de ley rutinario, sino es una especie de resolución que se apruebe en una sola lectura y se pasa a la otra Cámara en una sola lectura. Y simplemente la promulgación es el sumum ya del proceso constitucional, pero no tiene mayores implicaciones. No, correcto. No, porque eso ya debe dar la facultad al presidente. Es lo que hace que llene el formalismo constitucional. El formalismo, eso es. Cómo no. Máximo, la situación en Santiago, vi una información hace un momento, se señalaba que el rebrote era el Gran Santo Domingo San Cristóbal, pero aparentemente están surgiendo muchos casos en este momento en Santiago. ¿Tienes alguna información? Con Santiago suman el 78% de los casos de este rebrote están en esas tres provincias. Sí, pero lo que pasa es, Rudy y yo, que es que la gente ha cogido para Santiago porque no encontró cama en los otros hospitales del país. Entonces todo el mundo cogió para Santiago y entonces por eso es que se note de brote allá, porque allá ha estado realmente no así tan como anterior, pero ha estado un poco frenado. Pero lo que está pasando en Santiago ahora mismo en este momento es que la gente ha transportado a su enfermo por allá, lo llevan en jipeta, lo llevan en ambulancia, en lo que la gente pueda llevarlo, porque como allá ha habido, hay cupos que no estaban yendo las clínicas, los hospitales, entonces la gente corría para allá. ¿Y los ciudadanos en Santiago han respondido al llamado de vacunación? Sí, sí. Muchos jóvenes han respondido y se han vacunado en Santiago. Santiago es un pueblo con mucha disciplina, tú oyes, y la gente ha acudido bien, yo te lo digo porque, fíjate, alrededor de nosotros, todos los jóvenes que viven por ahí, los muchachos que son amigos de los hijos míos, de mi familia, han ido todos, todos, digo, la familia mía se ha ocupado también de ayudarlos, porque tenemos un muchacho que es casi médico y está trabajando en eso y ayuda, pero he visto que Santiago se ha integrado, hay una juventud que ha ido, naturalmente, siempre, tú sabes que hay una juventud reverde porque son jóvenes, pero yo creo que ya ha habido una buena disposición de la juventud. Mira, en otro orden, y ya voy a pasar a la parcela colorá, partido reformista. ¿Cuál es la situación del partido? El partido tiene grandes gastos, tiene, sin lugar a dudas, los mejores, más grandes locales, pero eso tiene un costo, tanto aquí en la capital como en Santiago y en otras provincias del país. ¿Cómo va a resolver ese problema del financiar los gastos corrientes de todos esos locales, el partido reformista, cuando ahora va a recibir prácticamente nada como aporte del gobierno? Sí, realmente, como tú dices, los gastos son excesivos por los locales, porque tenemos los locales más grandes, en los pueblos más importantes, casi tenemos en más de 15 o 20 municipios de los más importantes, tenemos locales propios. Realmente es una situación muy difícil, pero el partido tiene que enfrentarla. El partido tiene una reunión el viernes con el directorio presidencial para tomar algunas decisiones. Todavía la agenda no la conocemos. Nosotros estamos apirando a que el partido ahí anuncie la apertura del Congreso Joaquín Balaguer, que ya debió haberse abierto, pero que se anuncie por lo menos en una época que ya la pandemia no haya permitido comenzar a reunir, naturalmente manteniendo el sistema sanitario. Pero yo creo que ya es hora de que el partido haga el ejercicio de anunciarle al país y que cuando se abra el Congreso haya una participación de muchos jóvenes que están solicitando entrar al partido y nosotros abogamos porque se puedan abrir algunas 12 o 14 mesas en la discusión del Congreso y lo vamos a proponer cuando el directorio anuncie, por lo menos que anuncie que en los próximos meses el partido comenzará a trabajar con eso es obligatorio, que hay que abrir el Congreso, pero sería el primer paso porque el partido se tiene que activar. ¿Cuándo se debe producir cambio o convocatoria a primarias o a convención para el cambio de autoridades? Bueno, yo aspiro que aunque estas autoridades le toca hasta el 22, pero yo aspiro que el partido abriendo el Congreso, cuando el Congreso se desprenda la intención de la participación de una nueva generación que hay que darle oportunidad y darle paso y que terminemos el Congreso con una asamblea que pudiera ser en febrero del año que viene. Digo, esa es la aspiración mía y eso es lo que yo entiendo que se impone ahora para realmente aprovechar de que la pandemia no nos dejará avanzar, pero que cuando arranquemos tenemos que aprovechar y terminar en una asamblea libre, democrática y que el partido coja a quien quiera que lo dirija, porque ya es hora de que el Partido Reformista cambie de rumbo. Bueno, tu opinión pesa mucho, Máximo. Tú eres una figura, un ícono en el Partido Reformista, eres querido, apreciado, respetado por la totalidad de los dirigentes y miembros de ese partido y ojalá que esa aspiración tuya se pueda convertir en una realidad, porque al igual que tú pienso que es imprescindible, es necesario, es urgente una renovación del partido para tratar de recuperar todo el terreno que han perdido. Sí, nosotros planteamos en un encuentro que tuvimos de que nosotros debíamos poner las posiciones al servicio del partido para que el partido déjalo libre, de que pueda realmente componerse, porque hay que componer el partido. Nosotros tenemos, y tú lo sabes más que nadie, nosotros tenemos una obra de infraestructura que no la ha podido superar, ni la va a superar nadie. La más grande en la historia republicana, el activo principal de ese partido es la obra que hizo Joaquín Balaguer. Tú sabes una cosa, yo oye, en la Cámara de Diputados, yo escucho al rato diputados diciendo, contra Balaguer se hace falta. Así es. Si esto hubiera sido así, cuando Balaguer no se daba esto, el otro, la cosa, entonces nosotros no sabemos aprovechar eso. Así es. Máximo, como siempre, muchas gracias, un abrazo fuerte y un gran gusto haber conversado contigo. Siempre tú y yo, y tú sabes que te queremos, y tú sabes que tú entre nosotros también eres un símbolo a nosotros preservar. Así es que tú sabes que es mi respeto, mi cariño, y que donde quiera que tú estés, y donde quiera que yo esté humildemente, puede contar conmigo. Así es. Un abrazo, Máximo. Compatriota. Gracias. Máximo Castro, diputado de por vida, yo diría, en el Partido Reformista en el Congreso Nacional.